bueno amigos aquí les explico algo rápido quisiera tener los teclados para dar la mostración pero ando en planes de arreglar mi estudio mi lugar donde tengo todos los teclados y hace cuenta que ahorita no los tengo puestos para enseñarles pero me preguntarán muchos a qué sonidos usaba que para para arreglar las canciones o qué sonidos usaba para montes yo creo que los yo cuando entré alfredo ya había hecho sus canciones como lo que es el montes que toda la gente reconoce verdad que toda la gente recuerda mira yo usé traté de tratar de similar mi onda era similar a lo que hacía alfredo y eso es lo que yo estaba tratando de hacer entonces los teclados que yo tenía en aquel entonces y todavía los tengo ahorita anda comprando hasta más teclados una colección de teclados que quiero tener y haz de cuenta que usaba el cork triton clásico y también usaba el cork x3 tenía un cork n 364 y les voy a decir bueno para los para claro que para para la armónica para las armónicas usé el x3 el n 364 para el clarinete de montes usé el cork n 364 el cork x3 para la charcheta usé el cork triton clásico la trompeta de ese teclado es la original es la original charcheta que lleva la que pusieron hoy en día la que grabaron en este año es una charcheta del m1 que no no suena como la de la de antes entonces yo puse esas esas cosas que más a la tuba la tuba la tuba fue grabada pues con un x3 verdad entonces éste esos fueron los sonidos que yo usé para montes más adelante cuando tenga mi estudio y todo les pongo en detalles y les muestro los sonidos que yo sé que tenga un buen día